Cortes, Pablo, una de fútbol femenino. Sí, muy angustiada, Yamila Rodríguez, una de las futbolitas más reconocidas de este plantel profesional, acaba de postear desde Nueva Zelanda. Les voy a leer una partecita nada más, porque realmente dice por favor, basta, no la estoy pasando bien. Ahora vamos a ver unas imágenes donde ella tiene tatuados la cara de Cristiano Ronaldo y de Maradona. Dice no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Escribe. Dejen de decir cosas que yo no dije porque la verdad la estoy pasando muy mal en medio de un mundial y representando al país. Dice ¿Uno no puede tener un ídolo a un jugador como Cristiano Ronaldo? No soy anti-Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capital en la selección pero yo digo que mi inspiración y mi ídolo es Cristiano Ronaldo y eso no quiere decir que odie a Messi. Salió a defenderse Yamila Rodríguez. Yamila en su pierna izquierda tiene tatuado a Cristiano Ronaldo, ahí abajo, y más arriba, a la altura de lo que es el cuadricep, a Maradona. Bueno, está recibiendo un montón de críticas, cuestionamientos y agresiones en redes sociales por esto, por tener tatuado a Ronaldo y porque ella durante varias etapas ha dicho que no, que Messi no la representa, que no es su ídolo deportivo y que su inspiración es Cristiano Ronaldo. A tanto llegó un nivel de agresividad en las últimas horas, ella ahora en el mundial, a juego de titulares, la número 11 de la selección argentina, que tuvo que salir a defenderse en las redes sociales. Y sus compañeras a repostear esto y a pedir por favor que la terminen, ¿no? Porque hay una mucha violencia, en este caso la verdad que es inentendible y es injustificable que se la cuestione. ¿Sabes lo que pasa? Y con mucha facilidad en las redes sociales, sin poner la cara, insulta. Sí, sí. Y la presión de alguien que está jugando. Mucha inteligencia. Dejar vivir un poco. Falta de educación. Cada uno tiene su gusto. Sobre gusto. Ya está, pero ya está. Lo que le cuestionan también es que durante el proceso de Sebastián Villa judicial, ella salió a apoyar a Villa con camiseta de Villa, poniéndose siempre con vos Sebastián, ¿no? Cuando estaba siendo acusado y juzgado por violencia de género y hasta por abuso sexual. Y Yamila Rodríguez salió a apoyar al futbolista de Boca. Ella jugaba en Boca, ahora está en el Palmeiras de Brasil. Pero esos son dos temas separados, Son dos temas totalmente distintos. La actitud con Villa sí es cuestionable, la que tuvo Yamila Rodríguez. Que su ídolo sea querido Ronaldo y no Messi. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, ojalá aplaquen un poco las críticas y la pueda pasar mejor en el Mundial. Es el evento de su vida.